Muy buenas amigos, ya ha llegado el cigüeñal reparado de la Suzuki GT 750, ya sabéis que es una moto muy especial, es una moto de 750 motor 2 tiempos, pepino, máquina total, refrigerado por agua. Bueno, el vídeo va a ser largo, va a haber varios capítulos, así que si queréis aprender mecánica de verdad, pues lo veis entero. ¿Qué os iba a decir? Bueno, es a nivel usuario, yo no soy ningún profesional, ni tengo las herramientas adecuadas, ni tengo el local adecuado, ni tengo la iluminación adecuada, ni otras muchas cosas, ¿vale? Aprieto como me parece, la dinamométrica ya aparecerá, y todo así, a nivel usuario, ¿eh? Así que yo soy autodidacta, a mí nadie me ha enseñado, así que bueno, de ensayo y error se aprende. Así que seguramente iré montando cosas, quedarán bien, otras igual no, ya veremos el resultado, ¿eh? Así que bueno, lo más difícil, ya está, era conseguir que alguien me reparase el cigüeñal de forma correcta, bien. Así que nada, atentos al vídeo, y nada, like y suscribiros, que va a haber cosas guapas guapas, a ver si algún día arranca esta moto, y si arranca y anda bien, para mí va a ser, vamos, un logro muy grande, ¿eh? Me subirá un poquito la autoestima, ¿más? No, hombre, normal. Así que nada, chicos, va la intro, y va una horita de vídeo, ¿vale? Así que coged las pipas, las palomitas, la cervecita, la Coca-Cola, lo que necesitéis, y paciencia, y aprenderéis cositas, ¿vale? A montar todo el motor, caja cambios, embrague, encendido, va, va, pistones, va, mil cosas, venga, va el vídeo, no os asustéis. Hasta luego. ¡Buenos días! Pues ya tenemos aquí, ¿eh? El bloque motor, los cárteres, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? Pues... Hay que limpiar todo esto para meterle cigüeñal. Ya veis cómo está. ¡Buenos días! Pues ya tenemos aquí, ¿eh? El bloque motor, los cárteres, ¿eh? Luz a tope. Un suscriptor me ha enviado este foco con luz LED, que consume 50 vatios, pero alumbra mogollón, alumbra una pasada. Y... ¿qué pasa? Pues que el teléfono se adecua a la luz que hay. Y aunque no os lo creáis, hay una luz de la leche. O sea, es una pasada. ¿Y qué voy a hacer? Pues... Hay que limpiar todo esto para meterle cigüeñal. Ya veis cómo está. Tiene porquería. Y bueno, yo no tengo ninguna lavadora de motores, ni nada de eso. Así que, bueno, ¿veis cómo está esto? Y... ¿qué he hecho? Pues nada, he comprado esta maceta. Luego había unos más alargados y... bueno, la cosa es que he cogido esta maceta. ¿Por qué? Pues porque voy a echar aquí líquido. Exactamente, no sé qué líquido va a ser, pero seguramente será gasolina vieja que tengo por ahí. Y tal. Vosotros, utiliza diésel o lo que queráis, ¿eh? Yo voy a usar gasolina vieja, pero no os lo recomiendo, porque si salta una chispa salís volando, ¿vale? Entonces, he cogido esta maceta. ¿Por qué? Pues porque la porquería se me va a quedar en los cuadradillos de abajo, ¿eh? La porquería se va a ir decantando y se quedará en esos agujeros. Y cuando coja yo la gasolina así, fufu, con la brocha, pues estará más limpia que ahí abajo. Y esto es una maceta. Ya está. Me ha costado 5 euros, me parece. Y esta brocha, ¿eh? También. Y, pues nada, meteremos aquí esto. Lo he cogido porque es sólido, entonces lo puedo poner aquí de lado, el cárter, y no se rompe, ¿vale? Había otros como más grandes, pero más blanditos. Entonces, yo aquí pongo el bloque, el cárter, y aguanta. Y con la brocha, raca, raca, le voy dando. Así que, chicos, vamos a quitar toda esa porquería que hay ahí, todo esto que hay aquí. Y ahí hay unos agujeritos, ¿eh? Que son para el vaciado de... Ahí están los tornillos. Así que voy a... Esto es, pues yo que sé, vamos a suponer que... Que el paso de la gasolina no cierra, la boya no cierra, y se te encharca, ¿eh? Todo este hueco donde va el cigüeñal de gasolina hasta arriba. Entonces, bueno, sueltas un tornillito que va aquí abajo, ¿eh? Y drenamos todo. Así que voy a soltar esos tornillos también, para cuando le dé con la brocha y con gasolina, ¿eh? Se queden esos agujeritos limpios. Y como eso, pues muchas cosas. Ya veis aquí cómo está esto. Aquí sí que hay porquería para dar y tomar. Así que, bueno. Ya os digo, no tengo una lavadora de mecánico de esas guays, pero bueno. Cuando gane algo de dinero, ya me compraré un localito y una lavadora de piezas. De momento, iremos tirando con lo que hay, chavales. Que yo, todo a nivel usuario, ¿eh? Cárter, maceta, gasolina vieja. Es lo que hay. Bueno, ahora empezamos. Bueno, y este foco LED me lo ha mandado Alberto de Talavera de la Reina, ¿eh? Si es que no me esté confundiendo, ¿vale? Porque es que al día recibo tantos whatsapp y correos y mensajes por Instagram que ando muy, muy perdido. Y luego, pues los comentarios de YouTube y tal. Y no me puedo quedar con los nombres de todos. Pero bueno. Pues nada. Vamos a quitar toda esta porquería. Porque hay que meterle el cigüeñal aquí bien limpio. Pero bien, 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 ¿eh? Porque cualquier impureza, cualquier porquería que se quede aquí o en el cigüeñal, luego va a subir a la cámara de combustión de los cilindros. Así que todo esto tiene que estar perfectamente limpio. Así como en cuatro tiempos esto se quedaría con el aceite, esto ya sube directamente a la cámara de combustión. Así que vamos a intentar limpiarlo, ¿eh? Toda esta roña que tiene pegada, pues no sé, igual tengo que utilizar algún producto limpiamotores o algo que tengo por aquí. A ver, un momento, ¿eh? Bueno, entre toda esta maraña de botes y trastos y tal, tengo que buscar, y más que tengo por ahí, el limpiamotores. Bueno, ahí voy a echar de este limpiamotores que tengo en spray, pero ahora mismo no lo encuentro, ¿eh? Como sabéis, hice un vídeo mostrándoos el limpiamotores, que era un frasco, pues bueno, que compré en lubricantes web, como ese, por ejemplo. Pero bueno, ahora mismo no sé dónde está. Así que estará por ahí caído en algún lado o en otro local. Así que voy a poner esto aquí y vamos a empezar a darle. Bueno, todo lo que sea desmontable, por ejemplo, esto lo he sacado, ¿vale? Ahí llevamos el pedal del cambio. Clac, clac, clac. Esto lo he sacado para poder acceder mejor a toda la porquería. El eje pasante este también. Y todo lo que se pueda desmontar, lo desmontamos. Luego nos tenemos que acordar de que aquí llevamos una gomita, un retén. Y todo eso. Uf, menudo Cristo. No sé yo cómo va a terminar todo esto. Así que, bueno. Vamos a empezar con esta parte de aquí. Yo creo que ya todo lo que se pueda sacar, ya lo he sacado. Bueno, pues ya he echado aquí gasolina vieja, que está disipada ya. Y nada, a limpiar. Bueno, ya tenemos aquí parte del cárter. Y con una brocha, pues vamos a ir quitando la caca esta que hay aquí. No os voy a repetir lo de... ¿Ya veis cómo va cayendo toda la porquería? ¿Eh? Mirad. Fris, 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 fris. Vamos a empezar por arriba, por si está comunicado. ¿Eh? Y empezamos por arriba. Siempre de arriba hacia abajo, ¿vale? Porque si empiezas de abajo y luego empiezas de arriba, pues toda la mierda otra vez te cae. Así que, como veis, mirad. ¿Ya veis? Aquí tenemos. La lavadora de 6 euros. Y la gasolina no la he comprado. La tenía por ahí, pues eso. Que se te va quedando por ahí chuchurría la gasolina. Así que, bueno. Mucho mejor una lavadora de mecánico, pero ni tengo sitio. Ni ganas, ni el dinero. Así que... Bueno, el dinero sí que lo tengo, pero... El dinero lo empleo en otras cosas. Como la familia, la educación de los hijos, que vayan a inglés, que vayan a francés. Que vayan a crossfit. Un poco, pues esas cosas. Esto es un hobby. La prioridad es la familia. Así que, bueno. ¿Ya veis? Ya poco a poco ya se está yendo la mierda, ¿eh? ¿Ya veis? Mirad, ¿eh? Así que ahora, con un poquito de paciencia, ¿eh? Esto ya le voy a ir dando para que se vaya ablandando un poco. Yo, antes de meterlo aquí, ya le he echado gasolina pura, limpia. Para que se vaya asustando un poco. Ahora también, pues le daré así. Lo iré removiendo. Pero ya veis cómo se está yendo la porquería. Mirad, ¿eh? Bueno. No os voy a dar la chapa de cómo limpiar esto, ¿vale? Cuando esté limpio y vaya a montar el cigüeñal, seguimos, ¿eh? Y como veis, pues nada. Ahí tenemos el producto. Que me imagino que venden garrafas con producto de este para limpiar motores y no sé qué. Pero chicos, yo ni tengo tiempo de andar buscando ni tonterías de esas. Yo abote pronto, ¿eh? A nivel usuario. Así de claro. Así que... Vamos a ir dándole un poquito a todo. Y listo, Calisto. También lo podríamos hacer con petróleo, pero ya no venden. Antes me acuerdo que en la gasolinera del infierno, en San Sebastián, vendían petróleo. Y también... Venía muy bien para esto, pero dejaron de venderlo. También lo puedo hacer con gasoil, que tengo ahí, ¿eh? Una garrafa de gasoil. La que suelo emplear para el tractor. Pero bueno, voy a utilizar yo mi gasolina vieja, que es como un disolvente. Y la verdad es que limpia muy bien, muy bien. Así que chicos, cuando estén los dos cárteres limpios del bloque motor, pues os lo enseño. Bueno, pues estoy limpiando y aquí en este hueco... En ese hueco que hay ahí, no sé, me encontré como un pegote de resina y no sé. Yo para mí que aquí alguna vez ha tenido alguna avería o algo y lo han rellenado con resina o... La verdad... Y lo estoy quitando, porque... Bueno, si han hecho una reparación y no está bien hecha, porque es que veo como que ahora... No sé si veis, hay un poquito verde al fondo, como que ha salido un poquito de anticongelante. Así que voy a rascar todo esto, lo voy a limpiar y si que llevo la reparar, se repara. Se le echa ahí soldadura de aluminio y ya está. Bye, Jojer. Sí... Vale, os ando, venga. Os ando. Nah, que anda el niño con la bici yendo y viniendo. Tiene una bicicleta de estas BMX y está más contento. Pues eso es, que he visto como que hay una resina, como una resina que le han hecho unos probos metálicos o algo para taponar algo. No estoy seguro al 100%, pero ya veis. Así que voy a quitarlo todo y a ver qué está pasando ahí. Menuda chocolatada que hay en estos dos agujeros, eh. Mirad qué profundidad. Madre mía. Fijaros, fijaros, eh. Buah. Así que nada, a limpiar. Claro, esto molaría pues con la brocha esa que te va echando el líquido de mecánico, ¿sabes? Le das, lo pones boca abajo y ya está. Pero bueno, sin gastar tanto dinero, lo podemos hacer también. La cosa es buscarse la vida. Bueno, pues aquí estoy limpiando estos dos agujeros, que exactamente no sé para qué son. Pero bueno, ya han quedado limpios, casi, casi. Falta un poquito. Pero digo, va, irán a algún sitio, harán algo, pues no lo sé. Parece ser que esto es como el apéndice que tenemos, que se va quedando ahí un poco la porquería. Pues eso, va, sigo limpiando. Bueno, ya está quedando limpio, más o menos, eh. Y por aquí es posible que pase el agua. Y ahí esté la bomba. ¿Y qué pasa? Pues que ha podido haber aquí una pequeña fuga. Y alguna vez le han echado algún producto al refrigerante de incongelante de estos tapafugas o algo. Y se ha quedado ahí. Pero es que es como una resina dura. No sé si lo podéis ver. ¿Lo veis? Bueno, voy a intentar escarbar y quitarlo para ver si hay alguna fisura o alguna otra cosa y arreglarlo bien. Arreglarlo con soldadura. Así que... Pues nada, seguimos aquí limpiando. A ver si quito el pegote ese. Bueno, no sé si lo veis. Pero estoy intentando quitar la resina esa o lo que sea. Y está saliendo anticongelante. ¿Lo veis ahí? ¿Cómo sale una gotita? Así que, súper peligroso. Quiere decir que... Ahí hay una fuga o hay algo. Así que voy a quitar todo eso. Y solucionarlo bien. Claro. Ahí yo creo que alguna vez han abierto este motor para echarle ese pegote ahí. O no sé. O le han hecho un tapafugas y ha ido taponando. Pero hay que quitar eso y arreglarlo bien. Bueno, llevo una hora y media aquí quitando la resina esa dura. Y no sé si lo vais a poder llegar a ver. Pero al fondo... Igual hay demasiada luz para que lo podáis ver. No lo sé. Bueno. Se ve al fondo, a la izquierda, como unos pequeños cráteres que han podido ser por óxido de aluminio. Y pues sí, por ahí puede estar entrando... Es lo que se ve negro al fondo. No sé si lo llegáis a ver. Entonces, pues bueno. ¿Veis eso negro? Como esa fisura negra. Vale, pues por ahí pasa el anticongelante al aceite. Entonces, eso hay que rellenarlo y solucionarlo, ¿vale? Así que, pues nada. Buscaré algún producto, soldadura o le doy silicona ahí de junta de motores, lo lleno bien, bien, bien llenito y ya está. Así que ya pensaré algo. Bueno, pues sí, tenía una fisurita. ¿Qué vamos a hacer? Y os digo una cosa, ¿eh? Me extraña que este motor se haya abierto para hacer esa reparación, ¿eh? Igual sí, pero es posible que, claro, esto se hace de una pieza de fundición y siempre suele pasar que quedan en algún sitio coqueras, coqueras o huequitos donde no ha llegado el aluminio y estas zonas que son tan... Claro, el molde ahí tiene que hacer milagros para entrar bien, bien, bien. Y no sé si lo veis, pero por ejemplo, ahí, pues, hay como, no fisurillas, pero no sé, ¿eh? Que es muy delicado. Y es posible que en fábrica viesen esos poritos ahí y le hubiesen echado esta resina. O no, o a lo mejor lo ha hecho luego un mecánico o alguien, no lo sé. Pero bueno, habrá que rellenar otra vez. Bueno, los agujeritos estos de vaciado de cárteres, ¿eh? Ya están limpios. Así que, nada. Poco a poco ahora vamos a limpiar todo esto, que no sale ni pa' Dios, ¿eh? Y ya lo tenemos casi planteado. Y luego, pues bueno, tendré que decidir qué echar aquí dentro para que no salga por ahí anticongelante. Bueno, como os he dicho que se iba a quedar la porquería abajo, vamos a verlo. Quitamos las brochas. Y a ver. ¡Yup! Ya lo veis. Ahí se queda la porquería. Y en los cuadraditos laterales, más todavía. Yo ahora si hago así, pues, se irá yendo a las esquinas y se quedará por ahí. Así que ahora vamos a limpiar la otra parte, que es esta. Vamos a dar una pasadita. Ya he limpiado el cárter por un lado y por el otro. Y ahora con esta espátula súper afilada, voy a intentar quitar los trocitos que pueda haber aquí de la junta anterior o cualquier. ¿Ya lo veis cómo va saliendo? Bueno, pues lo voy a hacer así por todo. Y ya está. Bueno, esta parte ya la tenemos limpia. Y ahora aquí, Spatulator. Le vamos dando. Vamos sacando aquí la porquería, ¿lo veis? Eso es. Vamos a sacar toda esta porquería. Aquí también. Ahí también. Y bueno, hasta que quede limpio. Bueno. Estos agujeritos, lo mismo. Vamos a ver si pasa de lado a lado. Sí, pasa bien. Este también. A ver. Sí, señor. Vamos a decir que estos serían como la bancada. Aquí también hay otro agujerito. A ver. Perfecto. Vale. Vamos a seguir quitando la porquería. Bueno, pues yo creo que ya está listo para sentencia. Y voy a ir mirando cómo meter los piñones de la caja de cambios y todo lo que hace falta meter. Y bueno, poco a poco. Voy a sacarle ciguñal. Lo voy a posicionar. Para ir haciéndome a la idea. Porque este es un trabajo que no he hecho nunca. Porque es que luego también lleva unas chapitas. Lleva unas cosas que hay que ir metiendo. Y bueno. Esto es tela marinera. No es tan fácil. Así que poco a poco. Hola. Voy a... Joder, qué luz hace esto. Madre mía. Voy a simplemente presentar el ciguñal. Vale. A ver cómo va encajando. Y para ello necesitamos meter esto aquí. ¿Lo veis? Muy bien. Lo tenemos aquí en este canal. Ranurado. Ah, que es en el otro. Perdón. Este es para... Esto lo metemos aquí. ¿Veis? Bueno. Entonces aquí seguramente irá la ranura del rodamiento. No sé si está enfocando el teléfono. Pero bueno. Y... Voy a ponerlo aquí así. Los rodamientos, bueno, les he pasado un trapo y están limpios, eh. Así que es importante. Y aquí... Y aquí... Y aquí... A ver, ahora no va a coincidir nada porque lo voy a dejar caer así tal cual. Pero poco a poco, pues bueno. Va a ir haciéndome a la idea. Así que bueno. Vamos a presentarlo. Bueno. Este rodamiento ha coincidido perfectamente con... Con la ranura de ahí, eh. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que este retén... Esa chapita... Hay que girarla... Y meterla en su posición. Entonces, levantamos un poco... Luego también hay que hacerlo con los rodamientos, eh. Esto es una prueba que estoy haciendo, eh. Vamos a ver. Entonces, hay que girarlo. Ahí. Muy bien. Ahora, le damos para aquí. Y hacer que este retén... Entre en la ranura. ¡Uy! Oye, perfecto. Le damos un poco aquí. Ya está. ¿Eh? Ha quedado aquí enrasado. Ahí también. Ahora... Eh... Los rodamientos, eh. Los vamos a ir girando hasta que coincidan con el... Con el tope, eh. Vamos a ver. Mira. Este ya está. Ya está. Este enganchado. Ahora, este. Vamos a ver. Ya está. Enganchado también. Este iba con la chapa, pero no sé si llevaba también un puntito. No me acuerdo. Sí, está aquí. Así que lo vamos a girar para este lado. Hasta que enganche. Ahí está. Ya lo veis. Clavado. Dos. Tres. Y ahora, este cuarto... Ya está. Enganchado. Este también. Este también. Este también. Así que... Ya podíamos decir que el cigüeñal podría estar ya en su lugar. Ya está. Ya lo veis. Bueno. Vamos a intentar que esto no den golpes aquí porque puede marcar y luego puede perder por ahí. Pues el cigüeñal está en su sitio. Mirad. Rodamientos. Con el tetón ese metido en su alojamiento. Este también lo tenemos ahí metido en la ranura. Este retén también lleva ranura. Está metido ahí en su alojamiento. Y ya está. Aquí también tenemos otro retén. Que no sé si lo veis, pero aquí también lleva un perfil para meterlo aquí. Así que ahora voy a tener que levantar un poquito el cigüeñal. Y luego otra vez ir mirando si... Vamos a levantarlo. Y ya. Ahí está. Pues que pesa. No sabéis lo que pesa. Madre mía. Ahí está. Entonces, ahora meto en la ranurita esta. ¿Eh? Ahí. Asegurarnos de que ha entrado bien. El rodamiento ya se han movido. Por ejemplo, este ya se ha movido. ¿Pero qué es? Pues porque el retén no ha entrado bien del todo. Así que... Vamos a ver qué pasa con este retén. Joder, me estoy haciendo un daño aquí con esta esquina de forzar. Es que no sabéis lo que pesa. Madre mía, el cigüeñal. Le voy a dar la vuelta. A ver si consigo meterlo bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, estoy de prueba, ¿eh? Esto no es definitivo. Así que... Me estoy haciendo la idea de cómo va. Luego, echaremos aceite dos tiempos a los rodamientos. Pues con una jeringuilla o con algo. Ra, 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 ra. Para cuando arranque, que arranque a gustito, ¿eh? Que estén los rodamientos ahí jugositos. Así que, bueno. Voy a sacar el retén. A ver. Guau, ya se me ha salido todo. Pero bueno, no importa, ¿eh? Estamos de pruebas. Lo que voy a hacer es meter el retén sin nada. A ver si me llega bien hasta el fondo. Así que lo voy a sacar otra vez. Vamos a sacarlo. Voy a intentar meter este retén aquí. Y ver si me llega hasta el fondo bien. Ah, pues mirad, ¿eh? No te creas. Entra, pero... Sí. Le cuesta, le cuesta. Vale. Ahí estaría metido perfectamente. Bueno, voy a limpiar bien el canal. Y vamos a hacer lo mismo otra vez. Así que le voy a dar la pausa. No le voy a dar la matraca. A ver, pausa. Bueno, he limpiado el canal. Y otra vez lo mismo. Vamos a montar el cigüeñal. Y poquito a poco, pues nada. Que vaya yendo a su sitio. Vamos a intentar meter la chapita esta del retén. Vale, esta, la chapita esta está. El retén vamos a meterlo ahora. También. Vamos a empezar a meter los rodamientos en su sitio. Este tiene que ir para abajo. Vale. Este ya está. Este también. Este aún no. Vamos a levantar de aquí un poquito. Ahí tiene que ir. Ahí está. La chapa esta también está en su alojamiento. En el rodamiento. Y ahora vamos a meter este también en su sitio. Vamos a ver. A ver. Vale. Ahí está. En su sitio. Perfecto. Nos falta, pues, meter este rodamiento en su sitio. Ahí está. Listo. Y ya. Pues tenemos ya esto finiquitado. Le tomamos el martillo de plástico. Que este retén parece como que le cuesta un poco. Entonces, le damos y ya está. Perfecto. Rodamientos en su sitio. Este también. Retén es en su sitio. Y esto está ya listo para darle caña. Que asiente todo bien. Y esto está ya listo. Ok. Y ya está Ya tenemos el cigüeñal Bien asentado en su lugar Como Dios Bueno amigos, no sé si grabará algo Pero bueno, aquí tenemos El retén de este lado Rodamiento, tal, tal, tal Ya lo tenemos todo en su lugar Y he puesto el teléfono justo encima del foco Y se ha pegado el teléfono, un calentón del copón Así que no sé ahora si podréis ver bien todo esto Así que nada Voy a parar para que se vaya refrescando Es que justo he puesto encima de la luz, ¿lo veis? Y como esto se calienta mucho Pues es lo que hay Bueno, ya está todo asentado Y en su sitio Hola Bueno, voy a empezar a A meter El primario y el secundario de la caja de cambios Joder, si tengo los ojos de color miel Ahí va la hostia Bueno He puesto modo selfie Y vamos a... Bueno, aquí En los apoyos Hay, ya veis Como unas chavetas O bueno, no sé cómo se llaman Están aquí, las veis Mira Una Esto se saca Y se mete ¿Vale? Hay que tener cuidado Pues de meterlos Ya están los cuatro puestos Bien Entonces No sé cuál va primero Me imagino que este, ¿no? A ver Yo estoy probando Sin saber Bueno Aquí va el embrague Entonces vamos a meter A ver El selector A ver si entra ahí Ya está Sí señor Aquí se ha quedado montado Ahora, ahora, ahora Ya está Muy bien Este también Ahí, ahí Hasta el fondo Muy bien Este está ahí en su sitio Ahora vamos a ver Si el siguiente entra aquí O Primero hay que poner este Y luego ese Que no lo sé Porque Estoy haciendo todo a ojo Bueno La base de los rodamientos Está limpia Bueno Aquí están los selectores Y Esto no es ciencia exacta Bueno Sí lo es Pero a veces las posturas Bueno Ahí está Joder Madre mía Ni queriendo Oye Bueno Aquí está Caja de cambios El embrague Que mueve el cigüeñal Y la caja de cambios Bueno Lo que no sé Es si Antes de montar esto Tenía que haber puesto Otras cosas por ahí abajo Así que bueno Yo esto más o menos ahora Estoy organizándome ¿Vale? Igual luego tengo que sacarlo todo Pero bueno Poco a poco Estoy mirando Cómo va El asunto Así que bueno Pues voy a seguir De momento os dejo en pausa Y Y sigo Bueno He montado esto Pero me he dado cuenta Que el eje que va Al pedal del cambio Que va aquí Pues ¿Ves que lleva ahí dentro Unos dientes? Bueno Pues eso hay que dejarlo Bien sincronizado Antes de montar esto Así que Tengo que mirar En qué posición va exactamente Así que esto fuera Lo sacamos Ahí está Fuera Esto también Fuera A ver Qué tal sale Ahí estamos Sí señor Fuera Y lo que os decía Es esto Ya lo veis Que antes ya lo he montado Ahí está Pero Esa no sé Si es su posición O no es su posición ¿Vale? Así que Tengo que mirar Si esto está bien puesto Si esto que hay aquí Tiene que ir metido ahí Tengo que mirar esto bien Antes de montarlo ¿Vale? Así que nada Lo miro Lo pongo bien Y seguimos Bueno Pues aquí tenemos Lo que no sé Si luego en el vídeo Yo ahora veo Todo parpadeando ¿Vale? Porque es una luz LED Lo que no sé Si luego vosotros Lo veréis así Así que Luego tendré que mirar en casa Porque si no Menuda chapuza de vídeo Bueno Aquí está lo del selector ¿Bien? Bueno Pues Leeremos lo que dice Que está en inglés Y lo pondremos En esa posición Bueno He desplazado esto Y lo he puesto En su posición Si lo hubiese dejado Como Como lo había puesto Problemón ¿Vale? Así que Tiene que ir así Como lo veis ahora Perfecto Bueno Ya he apoyado Aquí El tema Del pedal de arranque Y lo mismo Este casquillo Tiene que ir metido En el tetón ese Redondo Por abajo Y este también Yo estoy montando Igual luego lo tengo Que desmontar todo Pero bueno Ahí vamos Poco a poco Bueno Ponemos el piñón Que mueve La bomba de agua Ya vemos que aquí lleva Esa semichaveta Aquí también Así que nada Lo apoyamos aquí Ahí Y está Ha quedado bien asentado Muy bien Este es el piñón Que mueve la bomba de agua ¿Lo veis? Raca, raca, raca Ahí está Así que Muy bien Bueno Ahí vamos poco a poco Y Antes Cuando Cuando he cogido Uno de los cárteres Para limpiar Que es este Se ha caído esta pieza Con esta arandela De algún sitio Y no sé de dónde Así que Tendré que buscar En los despieces He estado intentando Indagar de dónde sale Pero es que No lo sé No lo sé Parece que por dentro Así no ha pasado nada Pero Tengo que buscar A ver Dónde va esto Y la arandela Ha sido raro Pero bueno En algún sitio Tiene que ir Y ahora mismo No me acuerdo dónde va Así que Miraremos el manual Miraremos el despiece Y Y venga Poco a poco Os recuerdo Que tengo En asuntos pendientes Rellenar eso Con Con algo Para que no salga Por ahí El El anticongelante Bueno Estaba indagando Y El único sitio Así donde podría ir Esto es aquí Pero bueno Tendré que Va justito Va bien Y luego con una arandela Es probable Que vaya ahí Así que Bueno Lo miraré bien Miraré El vídeo De cuando desmonte Y veremos A ver Si va ahí O no va ahí Luego cuando pongamos ahí Su parte Pues Pues a ver Así que bueno Seguimos Bueno No os perdáis Lo que me acabo de encontrar En el suelo Es que cuando he ido A lavar esta pieza Algo ha caído Pan Pin Pan Y esto ha aparecido En el suelo Y ahora veo Que esto Ha ido corriendo por ahí Y estaba Al lado de la BMW Así que Bueno Ahora ya puedo tener Más claro Que es lo que ha pasado aquí Aquí hay otra arandela Así que nada Buscar en el despiece Este engranaje Y Y solucionar el tema Bueno Ya estoy más tranquilo Con ese tema Buenos días Hoy es domingo Son las 12 del mediodía Y bueno Vamos a seguir aquí Con el bloque motor Que Ayer a la noche No pude seguir Porque Como sabéis Hay un poro Que Por el que puede entrar Anticongelante A la caja de cambios Entonces Bueno Hoy es domingo Y las ferreterías Están cerradas Así que bueno He ido a otro sitio Ya sabéis que tipo de sitios Os digo Y he comprado Pues eso Aquí está Epoxy Y Pegamento super fuerte Entonces bueno Esto de aquí Esto de aquí Como sabéis Hay dentro Abajo Hay como un porito Que vamos a hacer Pues nada Como ya lo tengo limpio Y ayer ya le pasé un trapo Y le pasé con disolvente Y todo Pues Lo que voy a hacer Es Echar unas gotitas De loctite Justo más o menos Donde está el porito Y luego voy a rellenar Toda esta oquedad Todo este agujero Con Con la resina ¿Vale? Así que nada Vamos a ello Y ya a partir de ahí Ya podemos empezar A preparar todo Para montar Esta parte Aquí ¿Vale? Así que bueno Vamos a ello chicos Bueno amigos Pues nada Tengo aquí el loctite Ya lo veis Mirad Y van a caer unas gotitas Ahora mismo ¿Sí? ¿Eh? Es, es, es Que picha o caca Y tengo A ver No me dice el niño Que a ver si puede bajar Otro niño con el perro Y es un perro Pues que una vez aquí Se hizo sus necesidades Y no tengo ganas Yo Es un niño de ocho años Él no tiene la culpa Pero al perro le entran ganas Está mayor Y claro La última vez me dejo aquí el pastelito Así que de momento no Bueno Hay un charquito Y el loctite ¿Lo veis? Pues nada Que se vaya secando Que luego Voy a A meter la resina ¿Eh? La leche Ahí va Es que es difícil Enfocar y alumbrar Y Es un rinconcito ahí Un poco Pues nada Luego hacemos El epoxi Este dos componentes Lo rellenamos Y listo Y mientras Pues nada Voy a mirar como Siento mucho Si a lo mejor En los vídeos Se ve un parpadeo ¿Vale? Porque es lo que pasa Con las luces LED ¿Eh? Cuando yo voy con la Con la cámara Un board Sony que llevo En el casco ¿No? Soléis ver como a veces Los coches que llevan Luces de freno LED Las La airzeina Ambulancias Y eso Aunque estén apagadas Como que parpadean ¿Eh? Y con esta luz Me pasa lo mismo ¿Eh? El foco este Así que bueno Ya lo siento Igual tendré que meter Algún estabilizador De imagen O de luz O alguna historia De esas Bueno pues nada Vamos a esperar un poquito Y luego le metemos La resina Bueno Mientras se seca eso Tengo aquí una jeringuilla Le he puesto Esta gomita en la punta ¿Y para qué? Pues bueno Para rellenarla con aceite ¿Eh? Dos tiempos Ya lo veis ¿Por qué? Pues porque Todos estos rodamientos Ahora Están secos ¿Eh? Y entre que arranca Y lubrica Y todo eso Pues va a estar mucho tiempo Funcionando en seco Y es peligroso Entonces Vamos a rellenar La jeringuilla con aceite Y pristi 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 Vamos a ir echando A todos los rodamientos ¿Eh? Como este tubito Lo podemos girar Y meter por cualquier huequito Pues lo mismo ¿Eh? Y los rodamientos De la caja de cambio Lo mismo ¿Eh? Todo Lo vamos a dejar Todo bien engrasadito Bueno Lo estoy haciendo con una mano Pero ya os digo ¿Eh? Hay que dirigir así Y echar el aceitito ¿Eh? En los rodamientos Ya lo veis Pa 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 Lo que pasa es que Con una mano Lo hago un poco mal Pero si queréis Que ponga la cámara En un trípode Por ahí perdido Pues luego resulta que no No veis nada Así que Bueno Pues eso Hay que echar aceite A los rodamientos Aceitito del bueno Hay otro que es mejor Que este Pero cuando compráis el castrol Que ponga Power 1 Razin Porque hay uno Porque hay uno que es Power 1 ¿Veis? Hay uno que es así Power 1 Ese es el sencillo Luego este es el bueno ¿Eh? Y luego hay uno Que es mucho mejor Que es el TTS Ahí está El A747 ¿Vale? Pero eso es pa premezcla ¿Eh? Pa hacer la mezcla En el depósito Bueno Voy a seguir engrasando todo Y luego seguimos Luego también hay que engrasar Todos estos casquillos Abajo Aquí mirad ¿Veis ahí? La jaula de agujas Que lleva el pie de biel ahí También hay que echar aceite ahí Y nada Bueno Lo voy haciendo Y seguimos ¿Lo veis? Es que tengo un pulso Madre mía Como para robar panderetas Giramos al otro lado Y raca ¿Ya lo veis? Bueno Así está ya todo ya ¿Eh? Engrasadito Hay que echar aceite Sin miedo ¿Vale? Venga Bueno Ya lo veis Bien empapadito de aceite ¿Eh? Y nada Ya lo veis Lo hacemos girar ¿Eh? Y ya se ve que está todo ahí Con su aceitito Los rodamientos Pues también Eso es Para la primera arrancada Va a ir fenomenal Luego también hay que hacerlo Con los casquillos de biela Con los bulones Y con todo eso ¿Eh? Así que Perfecto Se ve el aceite ahí Muy bien Perfecto Todo bien engrasadito Luego ya os digo Hay que dar aquí Hay que dar en muchos sitios Y aquí en los rodamientos De la caja de cambios Y Y estos casquillos y tal Pues también Le vamos a echar Pero aquí ya puede echar otro aceite Que es este Podemos echar Un aceite normal ¿Ya lo veis? Tac Este es un aceite motor Que lo podemos echar un poco por todo El rodamiento Luego aquí También Venga Todo bien engrasadito Y luego aquí El embrague también Lleva una jaula de agujas Pero bueno Yo creo que ya tiene aceite A ver Vamos a ver Bueno ahora no la puedo sacar Pero bueno Por aquí Tiene un acceso Para que se engrase Sí señor Ahí Pues nada Vamos a sacarlo un poco así Y listo Yo creo que Todas las piezas Móviles Que Aquí Para la bomba de agua Hay aceitito también Aquí también Y ya está Chiquitos Vamos a esperar A que se seque el octite Voy a echar Luego la resina Y Y Va a llegar el momento de cerrar Es el peor momento Esto es lo Lo peor Lo peor Bueno Depende ¿no? Pero Todo esto Tiene que encajar Todo perfectamente Y Este motor No lleva Junta Supuestamente Estos cárteres Están muy bien rectificados Y lo que se hace Se echa Pasta de juntas De motor Para cerrar Así que En este caso Pues echaremos por aquí La pasta de juntas Tiki 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 En todos los sitios Donde vaya A tocar Luego Que no se nos olvide Que no se nos olvide Que aquí Hay que poner Una tórica de goma No sé si la trae el kit O no la trae Pero si no Hay que comprar una Aquí hay varias Así que la buscaremos Súper importante Es que claro Son muchas cosas Una vez que ya pones Esta tapa No hay vuelta atrás Ya empezamos a atornillar Y como se te haya olvidado Aquí algo Uy La pieza que sujeta esto Hay el no sé qué Hay la tórica de aquí Cualquier cosa rara Que no hayas encajado bien El selector Que no la has metido bien Yo que sé Eso que no está bien Bueno Lo que os he explicado En otros vídeos Vale Uy El retén que no ha entrado bien Hasta el fondo Siempre Antes de cerrar Tenemos que asegurarnos Que todos los rodamientos Están alojados En su tetoncito Y fijarnos Que ha llegado Hasta la parte baja Del cárter Que están todos metidos ¿Por qué? Porque ponemos la tapa La tapa Entrará poco a poco Poco a poco A mano Y con un martillo de goma Sin forzar mucho Tiene que llegar Hasta abajo Si no llega Puede que Este algo mal Que no esté El rodamiento En su sitio O yo que sé O que el cigüeñal No haya asentado bien Entonces Tenemos un problema Después de que ya hemos echado Toda la pasta de juntas Y la hostia Otra vez ábrelo Mira que es lo que pasa Otra cosa que puede pasar Es que El cárter Este revirado Este un poco forzado Aunque sea un milímetro Dos milímetros ¿Qué pasa? Pues que luego se nos queda Dos milímetros levantado Y dices ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno ¿Qué pasa? Pues que puede estar revirado O forzado ¿Vale? Pero bueno Veremos a ver Así que nada chicos Vamos a hacerlo de la resina Y seguimos Aquí Va el reenvío Del cuenta kilómetros Y ¿Qué pasa? Que cuando yo saqué La tapa de arriba Pues esto se quedaba En Aquí Sobresaliendo un poco Pero Va un poco inclinado Y lo saqué un poquito A lo bruto Entonces He quitado Este tornillo Que va aquí Y yo creo que Esto se puede sacar Y meter Todo después Así que voy a hacer la prueba Vamos a intentar Sacar Esto de aquí A ver Si Se puede Poner La parte de arriba Y luego Meter el reenvío El cuenta kilómetros ¿Eh? Porque si Ahora lo empiezo a meter Iría un poquito Obligado Que es lo que me pasó Al sacar Que Le obligué Y Se torció un poco No sé si lo notáis Está un poquito torcido Así que bueno Lo voy a enderezar Y Y ya está Listo Aquí os cuento todo Lo bueno y lo malo Lo que pasa y lo que no pasa Así que Pero ahora que pasa Que si metemos esto aquí ¿Veis? Está un poco torcido Entonces hay que enderezarlo ¿Vale? Así que Lo vamos a enderezar De forma que vaya suave Suave Y nada Y a ver si Claro Lo suyo sería Va, lo dejo ahí Lo monto Entra por aquí Y ya está Pero no No va bien Así que vamos a ver Si puedo sacar esto Y meterlo Desde ahí Con todo el conjunto Bueno Le he dado con la maza De nylon O de plástico Y Y sale para arriba Así ¿Lo veis? Así que vamos a ver Si esta pieza puede entrar Por aquí Y sí Sí, sí que entra así Así que Se puede meter todo el conjunto Una vez esté la parte de arriba Montada Bueno Una cosa que he descubierto Chicos Pues nada Esto lo tuve que hacer Antes de abrir Antes de abrir Tenía que haber quitado Este tornillito Que había aquí Y sacar Esto hacia arriba Pero claro ¿Quién le iba a pensar Que eso iba a estorbar? Pues bueno Cosas que pasan Bueno Estoy enderezando esta pieza Y va tan tan justo aquí Madre mía Madre mía Llevo ya Unos 40 minutos Así que al final Lo tendré que poner en un taladro Y a ver Mira Hasta aquí entra suave Pero es que va muy justo Muy justo Y aquí ya empieza a rozar un poco Y no va bien Y eso que Ostras Está bien alineado No tiene oscilaciones Pero aquí No sé qué ha pasado Que le tendré que lijar O qué Lo que voy a hacer Es ponerlo en el taladro Lo voy a poner en el taladro Lo voy a hacer girar Y voy a ver si Dónde tiene el salto O qué Pero no entra O sea va muy mal Así que igual Tengo que rectificar esto un poco Porque después de haberse torcido Igual le ha podido quedar En algún sitio Un poquito de De tripilla O algo Ya os digo Está recto 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 Pero No entra bien Así que Voy a por el taladro Bueno Lo he puesto en el taladro Le vamos a dar Tiene una oscilación Pero mínima 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 A ver Madre mía Así que bueno Si tiene un poquito Tripa aquí A ver Pues si hace ahí Como un poco la comba Así que va a tocar Darle golpecitos Y Y enderezar esto Bueno así Dándole despacito Yo creo que se ve mejor Mirad eh ¿Ves? Por ese pelín No va Madre mía Pues a ver Como enderezo esto Bueno Bueno como no consigo Enderezar esa Esa Centésima Décima Lo que estoy haciendo es Pues nada Pongo el taladro Pongo lija de metal Y le doy un poquito Para intentar adelgazarlo un pelín ¿Vale? Para que pueda ir bien Porque si no tendría que comprar una pieza nueva Y no tengo Aparatos De medición Y de agarre Y tal Para enderezar esto perfectamente De aquí a aquí Si está derecho Pero aquí En dos sitios Hace como un poquito Comba Así Y no puedo Bueno vamos a probar si entra Eh Vamos a ver Bueno mejor Ya entra hasta el fondo Vale va un poco durillo Pues nada le damos un poquito más Y ya está Bueno esto ya lo tengo bastante suavizado Y aquí Bueno he metido una broca Del mismo tamaño Y le voy a hacer girar un poco Eh Así obligándole un poquito Izquierda a derecha Para que me haga un poquito de hueco Con aceite Y ya está Eh Así que Venga os lo pongo así Mirad eh Lo sujeto con la otra mano Y ya está Bueno pues ya lo tenemos ¿Vale? Ya entra suave Entra bien Eh Limpiarlo bien Y ya está Mirad Entra hasta el fondo Y gira Eh Y no tiene salto Así que bueno Pues ya está Una cosita menos Luego si hay un mínimo roce Un mínimo roce pues Ya se irá gastando Oye ¿Qué vamos a hacer? Y nada Tiene aquí su retencito Para el aceite Aquí para que vaya lubricado Y ya está Así que Una cosa menos Otro problema que he visto Es que esta pieza De plástico Se está rajando ¿Eh? He visto Que En otro sitio También está rajada A ver Voy a hacerle girar ¿Veis? Ahí como tiene Otro cortecillo Y ¿Sabéis qué voy a hacer? Si me lo admite Voy a poner aquí Una brida de plástico Para que le sujite Y para que no rompa ¿Eh? Porque Por esto podemos tener Una avería Aunque lo suyo Sería desmontar Comprar otra pieza Y tal Así que Provisionalmente Le voy a poner Una brida de plástico ¿Eh? Y luego le daré Loctite alrededor Lo que voy a hacer es Desengrasar todo esto Con disolvente Poner la brida Y echar loctite Ya sé que es una chapuza Pero De momento Nos podemos evitar Que un día Se raje del todo Y Se nos joda La bomba de agua ¿Vale? Porque si esto no gira La bomba de agua no gira Y calentón asegurado Hola Bueno Pues lo dicho Cogemos papel limpio Disolvente Y Quitamos El exceso de grasa Que podamos tener aquí Ahí está Bueno Ya hemos desengrasado eso Para poder poner aquí Una brida O lo que sea ¿Vale? Para que nos sujete la pieza Para que no Porque esto A menos no va a ir ¿Eh? Y por ahí estoy viendo Que hay otras microfisuras Así que Ya le voy a poner Una brida de plástico Bueno Aquí Una brida de plástico La apretamos bien Y luego pondremos otra En el otro sentido Ahí está Ahí está Sí señor Vamos a ver si la puedo apretar Un poco más Un poco más Porque a veces Dan un poquito de sí Y Bueno no La voy a dejar Y le vamos a poner otra En el otro sentido Donde la tengo Pues no sé Pues no sé Ah se ha caído el suelo O no sé dónde está Bueno cojo otra No importa Ah está aquí Hombre Y esta En el otro sentido Ahí tenemos uno Y aquí Y el otro No es nada Quede equilibrado Vale Así que Lo cortamos Y le vamos a echar Un poquito Loctite Así en cuanto a las tijeras Ah las tengo en casa Así que nada Pues cortamos Uno Dos Ya está Voy a moverlos un poco Bueno ha quedado fuerte Oye Así que Un poquito más de disolvente Lo limpiamos Ahí está Y ahora nada Estos son inventos míos Eh No os penséis aquí Que Ahora no me puedo pedir Ya una pieza hasta Japón Así que nada Echamos así un poquito Loctite Para que no se muevan No se salgan de su alojamiento Y bueno Es una chapuza Pero Nos va a asegurar Que no tengamos problemas En un futuro Porque se ha partido esta pieza Porque ya veis que se está rajando Y sí Todo es mejorable Se puede comprar otra pieza Pero Ahora mismo Pues Es domingo Y también voy a echar un poquito Por la ranura Así Bueno Pues ya está Ahí tenemos Eh Lo hemos reforzado Con las dos bridas Y le hemos hecho al octite Para que no se salgan Y no se muevan Así que bueno Una cosita menos Tapón Y ya lo voy a echar metido En su sitio En el motor Bueno Pues ahí lo tenéis Ya lo veis Tiki 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 Ahí está Listo Que alisto Ahora por si se sigue rajando Ya lo tenemos reforzado Este es el piñón Que luego mueve aquí La bomba de agua Que la bomba de agua Está por abajo Bueno pues tenemos aquí El adhesivo epoxi Que luego esto se puede Vamos Taladrar Roscar Y lo que queráis Lo que no sé Si lo tengo que Mezclar fuera Y luego echar O si con Echarlos a la vez Y luego mezclarlo un poco Es suficiente Con que uno tenga contacto Con el otro Así que voy a enterarme A ver Bueno pues lo que voy a hacer es Hacer aquí una mezcla Bastante grande Y verterla en el agujero Venga Ahí buena chorrostada Mezclar Y luego lo vertemos Bueno Ya he echado aquí Ya lo veis No sé si lo veis Ahí el liquidito al fondo Voy a alumbrar con la otra linterna Hay luz de sobra Yo con la vista lo veo Pero Ya veis la resina Ya se está quedando ahí Depositada abajo Y voy a echar una poca más Y ya está Ya lo veis Bueno Venga vamos a hacer un poquito más Y lo vertemos Bueno Pues Resina Para dar y tomar Lo veis Ahí está Todo cubierto Con resina Así que ahora A esperar a que se endurezca Y limpiar el sobrante Vale Que me ha caído Un poquito ahí fuera Y ya está Bueno Vamos a limpiar Y esto ¿Cómo se cierra? Bueno Tendré que ponerle ahí algo Para cerrarlo Y Sí, sí Qué guay Ha quedado la resina Oye Súper bien Según he ido llenando Luego con el destornillador He ido quitando El aire que tenía dentro Para que no queden coqueras Y ya está Bueno El siguiente paso va a ser Cerrar esto Así que ahora Es la una y media A ver Día once De noviembre Una y media Voy a lavarme las manos Recoger un poquito Y después de comer Si puedo O el lunes O el martes O la semana que viene Cerramos el motor